Se realizó ayer la entrega de diplomas a los nominados a los premios HACE, los premios que entrega la Asociación Cronista del Espectáculo, que además este año está cumpliendo 25 años de la instalación de esos premios que van a ser entregados en el Teatro El Nacional el próximo martes 18 de octubre. La obra más nominada a los premios HACE, muy agradecido al jurado, más allá de si en su momento alguna de las nominaciones las ganamos. La obra se estrenó en enero, llevamos casi 10 meses de éxito en la calle Corrientes, se viene una temporada de verano en Mar del Plata con Casa Valentina, pero por ahora todo el público que quiere ver por qué tantas nominaciones puede acercarse al Picadilly porque hacemos función de miércoles a domingo con una obra que lleva 10 meses cautivando al público y divirtiendo y emocionando al espectador. Estamos contentos, yo no estoy más ahora porque me fui, pero en fin, estoy contenta por la obra, esperemos ganar la mejor comedia, que es lo que nos abarca a todos y feliz de compartir con esos compañeras que comparto la terna. Es un reconocimiento de la gente de teatro y bueno, en este caso con Casa Valentina, tenemos muchas nominaciones a la obra, José María Muscari, gran parte del elenco, así que estamos muy contentos de que ha sido aceptado gratamente el espectáculo. Felicísima, es una obra que hemos estrenado el 21 de enero, que todavía seguimos, ahora estamos haciendo en gira, o sea que muy agradecida al jurado de los SASE que nos ha nominado 7 veces. Yo con cronistas tengo que estar muy agradecido, ya no sé, debo tener como 3 SASE, 1 de oro, y la verdad que estoy muy agradecido. Y estar hoy en este acontecimiento, porque además, bueno, con una obra que nos ha dado tantas satisfacciones, ¿no? Venimos a buscar el diploma como director por El Quilombero. La verdad que fue un gran éxito y bueno, tuvimos que parar porque a Nikito Cabré hubo que operarlo de la rodilla, así que paramos, pero la verdad que fue un éxito impresionante.